y tiene que ver con la mesa de niños, niñas y adolescentes. Es decir, ahora ellos también van a estar haciendo parte de esa mesa. Antes no se les había dado esa oportunidad, Arley. Pues ayer en esa primera sesión se instaló esa mesa de participación de niños, niñas y adolescentes en el departamento del Guaviare que se denomina MEPANA. MEPANA, pues vamos a conocer aspectos y el objetivo que tiene esta mesa donde se ha dicho que este es un espacio que se ha creado para permitir que los niños, niñas y adolescentes participen, vienen a conocer sus opiniones, sus derechos y también vienen a conocer las principales necesidades que tienen en cada uno de sus municipios porque participan los cuatro municipios del departamento. Vamos a escuchar a Laura Gutiérrez, que ella es profesional de apoyo en la Secretaría de Planeación del Departamento, que nos dio sus apreciaciones acerca de lo que significa esta instancia para los menores. Bueno, Arley, esta mesa de participación MEPANA hace parte de la MIAP, que es la Mesa de Infancia, Adolescencia y Familia del Departamento, donde hacen parte instituciones como Prosperidad Social, como el Departamento Administrativo de Planeación, Secretaría de Gobierno, de Salud, de Educación, de Cultura, el INDER, entre otras del Ministerio Público. Las funciones que tienen estas instancias, perdón, estas entidades ante la mesa es acompañar. Hoy se nombraron unos padrinazgos con estos niños y la idea es empezar a capacitar y a formular y a fortalecer estas propuestas de solución que ellos tienen frente a las problemáticas. Es hacer el acompañamiento. La intención es que nos veamos nuevamente en noviembre, finalizando noviembre, a reunirnos y empezar a ver cómo vamos dando continuidad a la identificación y propuestas de solución. Esta MEPANA es la Mesa de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes del Guaviare, que si bien reúne una población de hombres y mujeres, niños y niñas y adolescentes, que representan todos los municipios del Guaviare y que generan este encuentro de participación. Estos niños vienen a su vez de las mesas de primera infancia, infancia y adolescencia de los respectivos municipios. Hoy contamos con una participación de los cuatro municipios que es excelente contar con el municipio de Miraflores, pudo venir presencialmente a participar de este encuentro. En este primer encuentro que hace la MEPANA se trata de la instalación. Acá se les dio un acercamiento acerca de las herramientas que tienen para representar y para divulgar las problemáticas que cada municipio tiene. Y los niños y niñas lo que hacen es ser espejo de sus pares y hablar con las instituciones y con los representantes de la administración departamental acerca de esas problemáticas. La intención es que a futuro vayamos consolidando ese equipo de trabajo y estos niños puedan postular esas alternativas de solución que brinden a estas necesidades apremiantes todas las estrategias para solucionarlas. Este es el propósito de la MEPANA. Vamos a ir capacitando conjuntamente con las instituciones y los participantes de la Mesa de Infancia, Adolescencia y Familia del Departamento a que estos niños se empoderen y puedan presentar propuestas de valor, proyectos y den esa solución a esas problemáticas que ellos mismos identifican de los municipios. ¿Tuvieron la oportunidad de plantear algunos de los problemas que padecen aquí en Tauro? Evidentemente tuvieron un espacio donde fueron escuchados por parte de la doctora Flormira Chequemarca, secretaria de Gobierno y hoy estaba en nombre del gobernador Eider Palacio, asistiendo y escuchando esas problemáticas de los niños de cada municipio. Manifestaron, por ejemplo, problemáticas acerca del cuidado de los parques, del consumo de sustancias psicoactivas, de prevención en educación sexual y reproductiva, otros de cuidado de infraestructura en los parques. Y esas fueron pues algunas de las problemáticas que ellos mismos se evidenciaron de sus municipios. Bueno, esta mesa la conforman de algunas otras entidades, aparte de la gobernación y sus dependencias. ¿Esas entidades en qué se comprometieron con estos jóvenes después de escucharles ese problema? Gracias a todos los niños y niñas y adolescentes que participaron de esta mesa y recuerden que ustedes son los que representan esa niñez del departamento y que son el futuro, obviamente, del Guaviari. Muy bien, ahí está entonces lo que conocimos acerca de la mesa de participación de niños, niñas y adolescentes en el departamento del Guaviare, que quedó precisamente instalada el día de ayer en esa primera sesión. Pero también quisimos escuchar a los niños participantes, entre ellos Kevin Bergel Cáceres, que es un estudiante de la institución Inacamao del municipio de Calamar. Esto nos manifestó. La verdad a mí me parece que es algo muy bueno, ya que en esta mesa vamos a poder exponer problemas que tiene nuestro municipio, los diferentes municipios a los que pertenecemos. Vamos a poder exponer los problemas y van a estar diferentes entidades escuchando nuestros problemas para encontrar una posible solución. Kevin, para el caso de la institución educativa Carlos Mauro Hoyos del municipio de Calamar, ¿cuáles son las principales necesidades o cuáles son las principales dificultades que ustedes tienen allí? En la institución hay muchos problemas, pero los problemas que nosotros exponemos fueron los del municipio. En el municipio el problema que nosotros expusimos para centrarnos fue en el consumo de las sustancias psicoactivas. Entonces ese fue el problema que nosotros planteamos aquí en la mesa para poder encontrarle una posible solución. Por parte de las entidades que participaron aquí en la mesa, ¿les presentaron a ustedes alguna estrategia con miras a buscarle solución a esa problemática? Hoy como tal no se plantearon estrategias, se plantearon los problemas para luego continuar así crear una solución a los problemas. De la mesa hacemos parte cinco personas. Del grado noveno, once, sexto, séptimo. ¿Qué importancia tiene para ustedes la instalación de esta mesa departamental? Es importante porque acá podemos venir a exponer nuestros problemas del municipio, que son demasiados, para poder tener una solución y así tener una mejor convivencia en el municipio. Bien, ahí estaba entonces el estudiante Kevin Bergel Cáceres de la institución Carlos Mauro Hoyos, del municipio de Calamar, y él lo decía, pues es un espacio donde les va a permitir que ellos como niños, como adolescentes, puedan participar y dar a conocer sus principales problemáticas que tienen allí en cada uno de sus municipios. Hacía referencia a una que es, digamos, uno de los flagelos que más acecha a este tipo de población como es la drogadicción, el consumo de estupefacientes, es que esto no es secreto para nadie lo que está sucediendo, no solamente en San José del Guaviare como ciudad capital, sino también en los demás municipios del departamento. Gracias.